Hola, hola Amiwis, bienvenida a este tu canal Cabello Saludable, yo soy Yuli y como ves aquí vamos a hablar la cruda realidad de las siliconas. Todo lo que necesitas saber al respecto, quédate hasta el final del video porque te voy a dar unos tips para que las detectes en los productos para el cabello. Así que vamos a comenzar ya. Amiwis, la silicona es un polímero inorgánico derivado del polisiloxano. Este es un compuesto químico entre la silicie y el oxígeno. Bueno, como te estoy diciendo es un polímero químicamente que no es algo natural, ¿no? Lo hacen los científicos en laboratorio y ahí es donde vemos la silicona en productos para el cabello. También lo vemos en las prótesis de mama, ¡pah! Bien ricas todas las chicas que usan esas prótesis. Las vemos en lubricantes, sí, ese tipo de lubricante íntimo y otro tipo de lubricantes bucales, etc. Moldes y demás. O sea, en otras palabras, simple y sencillamente es un plástico que puede tener una consistencia suave y otra más dura. La silicona en el cabello lo que da es una capa superficial que aparentemente a la vista tuya y a la vista de todos los que ven tu melena se va a ver lustrosa o brillante. También se va a ver suave y otra de las propiedades que tiene la silicona es que se desliza con facilidad. Por eso la vemos mucho en los tratamientos, en los acondicionadores, en champú. Como te dije anteriormente, es un excelente lubricante. Entonces da una sensación de aparente salud al cabello. Otro de los pros de la silicona es que ayudan con el tema del calor. Supongamos que eres una persona que utiliza herramientas de calor, secadores, planchas, etc. Las siliconas van a amortiguar el calor y lo que van a hacer es como un efecto rebote. Que ese calor no penetre hasta el córtex del cabello y se vaya dañando. Lo protege. También protege el cabello de aquellas agresiones externas e internas. Por lo menos los cambios climáticos. Estás en un ambiente o vives en una ciudad que hay mucha polución. Eres una deportista de alto rendimiento y estás en maratones de agua salada, agua dulce. Ahí la silicona puede ser un aliado. Ahora, vamos a hablar del contra de la silicona. El gran contra es que al acumularse en el cuero cabelludo, ella lo que va creyendo es como una capa. Imagínate que tenemos una casa y la llenamos toda de cemento. No vamos a tener ni ventanas ni aire. Lo mismo pasa con la silicona. La silicona va a obstruir los folículos pilosos y ellos no van a poder respirar. No van a poder salir fuerte y saludable. Uno de los grandes contra de la silicona es que produce caída del cabello y también acumulación en el cabello. Que después de dos días sientes el cabello totalmente sucio y además más graso de lo que en realidad es. Porque estás obstruyendo esos folículos con la silicona. También que causan la silicona, sobre todo en los cueros cabelludos grasosos, es caspa, picazón e irritación en algunos casos. Ahora, ustedes dirán, ¿son malas? ¿No son malas? Depende del uso que le dejan la silicona porque hay dos tipos de silicona. Las siliconas insolubres son las que son más difíciles de remover. Y la única forma de eliminarlas es como un shampoo con sulfatos. Que puedan desprenderse en su totalidad. Las siliconas que son hidrosolubles solamente necesitan agua, ya sea normal o tibia. Y se salen al acto y además no crean acumulación en el cabello. Están las siliconas como el Dimenticonol. Que es la silicona que está prácticamente en todos lados. Y lamentablemente esta silicona sí es heavy. Es una silicona pesada, dura y no buena para el cabello. ¿Dónde la tienes que evitar? Sobre todo en los shampoos. Trata de no usar shampoos que tengan silicona porque es lo que te decía del cuero cabelludo. En los medios y en las puntas no tenemos que tener tanto problema porque él se va a salir. Abajito en la cajita de información te voy a dejar un listado con las siliconas hidrosolubles y las no solubles. Un cuidado es que una vez que tú dejas la silicona por completo vas a sentir el cabello totalmente diferente. El cabello se va a poner amañado, él va a rechazar porque él necesita la silicona porque está acostumbrado a tener esa capa fina extra que le da esa protección y amortiguación. Un rechazo que vas a ver que nada te sirve, que nada te funciona, que es un caos. Eso va a pasar los primeros meses después de haber dejado la silicona. Ya luego del primero o segundo mes vas a ver que tu cabello va a estar tranquilo, todos los productos naturales y orgánicos que le des va a ser fabuloso y lo vas a ver más limpio, más hidratado, más saludable y más brillante. Y ahora venimos al lado opuesto. Ustedes dirán, ¿qué es esto? Sí, eso es la realidad y eso es lo que en muchos cabellos pasa, que no todos los cabellos son iguales ni tienen las mismas necesidades. Ahora, un cabello que es alisado, un cabello que está con tinturas, que tiene mechas, que está bien maltratado, las siliconas son su mejor aliado porque le dan esa amortiguación y le ayudan al proceso de reintegración antes de cortar todo ese cabello dañado, podrido. Y también hay cabellos que aman la silicona, han probado los productos orgánicos y no le funciona. ¿Cómo podemos detectar las siliconas en nuestros productos de cabello? Lo primero que tenemos que hacer es leer siempre el etiquetado en la parte exterior. Muchos productos dicen que son totalmente limpios o dicen no tienen parabenos, silicona, etc. A veces no hay que confesar mucho en eso porque cuando leemos el etiquetado, sí tiene silicona, sí tiene parabenos y tiene muchos otros ingredientes, ¿no? La gran clave y el problema está cuando la silicona está en el segundo lugar del listado de los ingredientes. Esto quiere decir que este producto, que no es el caso, estoy poniendo un X producto, está lleno de siliconas y ahí hay que tener cuidado. Si tiene una silicona mala y todo lo demás son productos buenos, la puedes pasar por alto siempre y cuando sea una crema de peinar o una mascarilla de tratamiento. Eso sí, recuerda ponerlo solamente siempre abajo de tus raíces respetando unos 3-4 dedos para así mantener todo bajo control y no tener miedo de que tu cuero cabelludo se va a ver afectado. Con esto, en resumen, amigos, las siliconas pueden ser tu peor enemiga si abusas de ellas, si te descontrolas con ellas o pueden ser una aliada para usarlas de vez en cuando y de cuando en vez y sobre todo de medios a puntas, ¿ok? Nunca en nuestro cuero cabelludo porque ya sabes lo que nos puede pasar. Activa la campanita de notificaciones y no te pierdas de nada. Déjame aquí abajito tus comentarios, cómo te ha ido, si aprendiste hoy algo nuevo. Este es un tema que ha leído mucho controversia al respecto. Te mando muchos besos, bendiciones y nos vemos hasta el próximo vídeo. Bye. Gracias. Gracias. Gracias.